Por cierto, es Andu Ikerrek, Gaur Bertan, Arrachalde, Onetan, Onartuda, Legeori, España, Cosenatuán. ¿Y sabéis quién ha votado en contra esta misma tarde de esa ley de vivienda que va a permitir topar los alquileres? Partido Popular, Ciudadanos, Vox y PNV. Y sí, sí es lo que parece. Por supuesto que es lo que parece. El PNV no quiere topar los alquileres porque una vez más antepone los intereses de los grandes propietarios a los intereses de la gente y punto, punto, no hay más.